Con saludo a Mezcalero de parte de los Llévame De parte de los Llévame ¡Ojetes! ¡Bien! Y estamos en Radio Boraches desde la señal Mezcal ¡Conétalo, conétalo! ¡Ale! Me tiras de fe Y si piensan que voy a caer Están equivocados ¿Y usted que creíba que yo me iba a dejar? Pues no señor, yo no soy un ignorante Yo soy un hombre al que le gusta trabajar Y que también le bastante Hay muchas cosas en las que pueda pensar Sé de mis tierras y de biotecnología Agarro fuerza solamente con mirar Los ojos de mi María Si soy ranchero, pero soy ranchero chido Y estoy consciente de que yo soy importante Pues doy trabajo y alimento a la ciudad Con piel de piedra Y el agua miel en la sangre Es su contemporáneo cada vez Que se paseaba por acá Se lo contaba la gente que le creía Y que le quería de verdad Dicen que ya lo agarraron Por haberse entrometido con la ley Dicen que ya lo mataron La verdad es que nadie lo sabe bien La verdad La verdad La verdad La verdad es que ya me cansé de trabajar La fortuna brilla siempre más en la ciudad Ya dejen el rancho a mi familia y mis amigos Va a cantar narco corridos Eso siempre deja más 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 Algo de raíces Y ideología de estos muchachitos Hombre Ranchero chido ¿Por qué? Ah bueno Esta historia salió Una vez que Aldo y yo Fuimos a hacer nuestro servicio social Allá a la sierra Y pues ibas con O bueno Así te había dicho A la universidad Que tú ibas a ir a enseñarle a la gente De allá Los conocimientos Y acá Pero bueno A Aldo y a mí Tuvimos la fortuna De que nos tocó vivir con una familia Y pues nos dimos cuenta Que la neta Pues qué le puedes enseñar a la gente Del campo Si saben un montón de cosas Y nos dimos cuenta De que la neta Son gente muy preparada O sea La neta se dedican al campo Y saben un montón de cosas Entonces En vez de llegar a enseñarles algo Más bien Llegamos a aprender muchas cosas de ellos Más bien